Goteaba el cielo cuando apareció Era un día abierto, pálido de amor En cualquier invierno estarías mejor Que conmigo venías a decirme Que ella te arrastró, que fue sin querer Que no sabes qué pasó Que mientras la amabas pensabas que era yo Todo el tiempo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Me soltaba el pelo guardándome el dolor Tú me envenenabas pidiéndome perdón Cada vez que hablabas crecía mi rancor Y mis celos Dime que no es cierto Que nada sucedió, que todo ha sido Un fuego cruel entre los dos Me cruzo el destino y al final nos atrapo Mucha adentro Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo